... Ante todo, y en primer lugar, me permitirán que les salude a todos desde este templo, desde esta catedral de San Felim, Gloria de Jativa, y que a los espectadores que hoy por primera vez nos están contemplando, quiero quitarles de la idea que estamos celebrando una reunión antagónica o una reunión de dos entidades que a la vista o al entendimiento del público pueden estar enemistadas, muy lejos de todo esto. Son dos entidades, la música bella y la música nova, unidas por un criterio común, un criterio que las hermana, y es ese que canta nuestro himno, ese que canta el himno de Valencia, ofrendar nuevas glorias a Jativa. Y ese es el lema que hoy nos ha unido aquí, en esta reunión, por una parte, me permito presentar a la primitiva, a la bella, en su presidente, don José Tormo Camarasa, que aceptó gustoso, muy gustoso, esta reunión, para dar al público de Jativa unas nociones, unas referencias de que todo cuanto se dice, o no es cierto, o no es verdad, porque el calor y el cariño, cuando se trata de música, siempre van unidos. Me permito también presentar al maestro Alberto Ferrer Martínez, director reciente, recientemente director de la música bella, que no muy conocedor de Jativa, pero sí por referencias, sí porque ha estado ya en el plantel de la música bella, en ese viaje a Kercrade, del cual formó parte como uno más de la plantilla. Por otra parte, tenemos aquí a la nova, en su representante, nuestro común amigo Miguel Mira Manzanaro, y su director, Julio Juan García. Los cuatro están aquí, no a merced mía, porque la verdad es que estoy yo a merced de ellos. Voy a ser un poco el árbitro de la cuestión, que no será nunca contienda, pero que nos va a dar unos puntos de vista sobre cómo se porta Jativa con estas sociedades y cómo ven estas sociedades a Jativa, a la afición, y por qué no, también habrá que decirlo, a los que tienen el dinero, el peculio, a ese ayuntamiento, que sé yo que se vuelca por las sociedades, pero hasta cuándo, hasta qué raya, hasta qué línea se vuelca, hasta qué línea debe volcarse. Son dos sociedades que viven, yo no digo de la limosna, pero sí de los quebraderos de cabeza de sus directivas, que trabajan modélicamente para que estas dos sociedades den la pauta, ante todos, ante toda Valencia, y aún más allá si puede ser, den la pauta de cómo se sacrifican para que la cultura, esa cultura popular setavense, musical, vaya siempre en marcha ascendente.